La clave del éxito radica en recordar lo que debe ser recordado, logrado a través de la honestidad. Busca una mente clara y un corazón limpio. Mantente alerta en silencio, explorando la verdadera naturaleza de tu yo. Este es el único camino hacia la paz. Todo sucede de manera natural, ni el gurú ni el buscador son agentes activos. La culpa o el elogio se agregan después de que surge el sentido de un agente. La meditación en el yo soy puede conducir al conocimiento, fusionándose gradualmente con el conocimiento universal y volviéndose libre como el cielo o el espacio. La verdadera dificultad radica en la desaparición del buscador. Al descubrir tu verdadera naturaleza, el yo soy persiste pero como conocimiento ilimitado. No adquieres conocimiento, eres conocimiento, eres lo que buscas. Tu verdadero yo trasciende todos los conceptos, y todo existe en la mente, incluido el cuerpo y la mente que son estados intermitentes. Descubrir que el ego es solo una idea conceptual es el camino hacia la autorrealización y la totalidad. Debes situarte en el estado previo al yo soy. La aparición del sentimiento yo soy crea confusiones, y la imagen errónea del yo surge de esta sensación de realidad en el yo soy egoico. Es imposible identificarse con algo para mí. La sensación de no ser esto ni aquello es poderosa, y cada vez que algo surge, también surge la sensación de no soy eso. Cambiando el enfoque de atención, me convierto en lo que veo, experimentando la conciencia que posee ese objeto. Llamo a esta capacidad amor. Desde la perspectiva de la autorrealización, no hay individuos. El ser o Dios existe como todas las manifestaciones. La percepción de la individualidad surge de una percepción equivocada. Los pensamientos de individualidad no son tuyos, sino de la colectividad. A medida que crece el conocimiento espiritual, la identificación con el cuerpo-mente individual disminuye, y la conciencia se expande en conciencia universal. La salvación es ver las cosas como ya son, manteniéndote quieto internamente mientras realizas tus tareas en el mundo. Lo inesperado sucede mientras que lo anticipado puede no llegar. Contemplar profundamente esta verdad absoluta conduce a la liberación. Aquel que se ha investigado profundamente no intentará interferir en el juego de la conciencia, ya que este juego ocurre espontáneamente. La espiritualidad implica comprender este juego de la conciencia y descubrir su fuente. La cognoscitividad es absoluta, mientras que la conciencia es relativa a su contenido. Conociendo lo que no eres, eres libre de eso y puedes permanecer en tu estado natural, donde todo ocurre espontánea y sin esfuerzo. La cognoscitividad es un lugar de lo que no eres, eres libre de eso y puedes permanecer en tu estado natural y sin esfuerzo. Conociendo lo que no eres, eres libre de eso y puedes permanecer en tu estado natural y sin esfuerzo. Conociendo lo que no eres, eres libre de eso y puedes permanecer en tu estado natural y sin esfuerzo. Conociendo lo que no eres, eres libre de eso y puedes permanecer en tu estado natural y sin esfuerzo. Conociendo lo que no eres, eres libre de eso y puedes permanecer en tu estado natural y sin esfuerzo. Conociendo lo que no eres, eres libre de eso y puedes permanecer en tu estado natural y sin esfuerzo. Conociendo lo que no eres, eres libre de eso y puedes permanecer en tu estado natural y sin esfuerzo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video